La zozobra reina en el municipio de Betulia. En la última semana en esta localidad varios movimientos en masa han generado emergencias. En alerta permanecen varias comunidades rurales en la que ha sido necesario evacuar a varias familias y también la zona urbana que estaría amenazada por este movimiento en masa. Abajo está la cabecera municipal del municipio de Betulia y miramos la imagen quebrada arriba está el derrumbe que se vino anoche es apenas una grieta de una parte de la grieta que hay vemos como ya hizo una represa entonces no es menor la alerta que se debe tener el derrumbe acá y la parte de la cabecera municipal allá abajo allá vemos a Betulia. Un movimiento en masa taponó la quebrada del coco. De inmediato activamos el comité municipal de emergencias quienes de una buena vez se fueron a verificar el cauce de la quebrada la cual había disminuido en un 40 por ciento. Fue así como el comité municipal de emergencias de una buena vez alentó a toda la comunidad del sector Nariño y de Colón. Esta mañana se madrugaron los bomberos para verificar en sitio la magnitud de este movimiento en masa como lo pueden apreciar. Estamos esperando una visita de un geólogo del Dagram que nos permita valorar la magnitud del mismo y poder estar tranquilos que este no se continúe viniendo. Hacemos un llamado a toda la comunidad para que estemos todos muy alertas ante cualquier llamado que realice la administración municipal. Agradecimientos a todo el equipo del comité municipal de emergencias y desastres y al Dagram por el acompañamiento permanente. Los derrumbes de grandes magnitudes han arrasado cultivos de café, afectando directamente la economía de estos habitantes que permanecen atemorizados ante la grave situación. También en la localidad vecina del occidente antioqueño, Caicedo, los derrumbes han afectado la movilidad hacia Santa Fe de Antioquia y la ciudad de Medellín.